En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que el Señor esté con todos vosotros. Sed bienvenidos, hermanos y hermanas, a celebrar esta Eucaristía en esta solemnidad de todos los santos. Recordamos que la Eucaristía de hoy la celebramos en sufragio por Vicente Gandía García y Raúl Juan Martín. En sufragio por Teresa Engo Soler, Arturo Vila Boluda, Teresa Gómez San Pedro y Josefa Gómez San Pedro. En sufragio por Enrique Gras Cruz, Desamparados a París y Calatayud, y familiares difundidos. En sufragio de la familia Montbó Cerdá, y en sufragio por Juan Blasco Cúbela y sus padres. Nosotros, como siempre, para celebrar la Eucaristía con la dignidad que se merece, reconociendo a los pecadores, nos ponemos ante el Señor y le pedimos al Señor perdón y gracia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María siempre vive, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra va a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre y Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Señor de Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu propiedad, Jesús Cristo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Amén. 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 Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has otorgado venerar en una misma celebración los méritos de todos los santos, concédenos por esta multitud de intermisores la deseanda abundancia de Tu misericordia, por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lectura del libro del Apocalipsis Dios Juan vi a otro ángel que subía del Oriente, llevando el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los cuatro ángeles encargados de dañar a la tierra y al mar, diciéndoles No dañéis a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos en la frente a los siervos de nuestro Dios Oí también el número de los sellados, ciento cuarenta y cuatro mil, de todas las tribus de Israel Después de esto, vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas De pie, delante del trono y delante del cordero Vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos Y gritan con voz potente La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del cordero Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono Y de los ancianos y de los cuatro vivientes Cayeron rostro a tierra ante el trono Y adoraron a Dios, diciendo Amén La alabanza y la gloria Y la sabiduría Y la acción de gracias Y el honor Y el poder Y la fuerza Son de nuestro Dios Por los siglos de los siglos Amén Y uno de los ancianos me dijo Estos que están aquí vestidos con vestiduras blancas ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le respondí Señor mío, tú lo sabrás Él me respondió Estos son los que vienen de la gran tribunación Han lavado y blanqueado sus vestiduras En la sangre del cordero Palabra de Dios Nos vamos Señor Esta es la generación que busca tu rostro Señor Esta es la generación que busca tu rostro Señor Del Señor es la tierra y cuanto la llena El orbe y todos sus habitantes Él la fundó sobre los mares Él la afianzó sobre los ríos Esta es la generación que busca tu rostro Señor El hombre de manos inocentes y puro corazón Que no confía en los ídolos Esta es la generación que busca tu rostro Señor Él se recibirá la bendición del Señor Le hará justicia el Dios de salvación Esta es la generación que busca el Señor Que busca tu rostro Dios de Jacob Esta es la generación que busca tu rostro Señor Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos Mirad que amor nos ha tenido el Padre Para llamarnos hijos de Dios Pues lo somos El mundo no nos conoce Porque no lo ha conocido a él Querido Ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado lo que seremos Sabemos que cuando se manifieste Seremos semejantes a él Porque lo veremos tal cual es Todo el que tiene esta esperanza en él Se purifica a sí mismo Como él es puro Palabra de Dios Que la paz a su Señor Gracias. Gracias. Bienaventurados los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saqueados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Es muy importante que recordemos lo que hemos escuchado. Que a veces la lectura parece inofensiva, pero dice, que en el Aleluya lo explica mejor. Eso habrá esta tarde. Jesús sube a la montaña. Jesús sube a la montaña. ¿Os recordáis el domingo pasado que Zaqueo se subía al psicomoro? Porque quería ver pasar a Jesús. Jesús sube a la montaña, es decir, Jesús quiere encontrarse con Dios. Y sube a la montaña como subió Moisés, recordando la primera alianza. Jesús está haciendo cátedra y por eso se sienta. ¿Os acordáis del primer día que él y yo, que algunos de ellos pensaban que me ganaban? ¿Os acordáis del primer día? Tuve el sábado, el domingo en Albaida, entró a la locura y le da la luz cuando se sienta en la santa. Se sienta Jesús y empieza, la gente se acerca y empieza a él a explicar. Y nos da su plan de trabajo, su proyecto de vida. Y nos está recordando lo primero, nos mira a todos y hoy nos está mirando a cada uno de nosotros y nos dice, ¡Bienaventurados! ¿Nos sentimos gozosos que el Hijo de Dios nos diga, ¡Bienaventurados! Es lo que les dijo a la multitud de gente que estaba allí. ¿Qué miraría Jesús en la gente? Que unos lloraban, los otros estaban tristes, los otros ansiosos de paz, todos se acercaban a Jesús. Nosotros estamos aquí porque Jesús, cuando haya dos o más reunidos en su nombre, Él se hace presente en medio de nosotros. Y queremos encontrarnos con Jesús. Y también hemos venido aquí a escuchar su palabra. Y la palabra de hoy nos dice que una multitud de gente apareció. ¿Esto de dónde salen? ¿Esta gran multitud de estudios de blanco? ¿Os acordáis? No os acordáis porque ninguno de nosotros se acuerda del día de su bautismo, pero de los bautismos que hemos llevado a hijos, nietos, sí. Nos tiran agua por la cabeza, nos borran el antiguo pecado y nos invoca al Espíritu Santo para que baje sobre nuestro corazón, para que tengamos un corazón capaz de amar. ¿Qué significa eso? Que vayamos blanqueando nuestro corazón, que cada vez haya menos impurezas en nuestro corazón, que no seamos tan egoístas ni seamos capaces de amar, de abrirnos a los demás y mirar a los demás, no como nosotros queremos mirarles, sino como ellos se merecen. Este es el cambio de actitud que nos dice Jesús. Amar a los demás como vosotros queréis ser amados, no como vosotros queréis amarles a ellos, no os apositen de ni nada. Esta es la verdadera actuación que Jesús nos está haciendo. Del día de nuestro bautismo tenemos el Espíritu Santo dentro. Nos visten de la capuchita blanca como nosotros. Y luego en todos los sacramentos, en el matrimonio de la mujer, vamos vestidos de blanco recordando nuestro crecimiento blanco, pero no lo exterior, sino lo interior. Por eso hoy estamos aquí. Como habría comentado con don Juan, celebrar la Eucaristía en el cementerio puede confundirnos y todos los años lo digo, porque hoy no es día de difuntos. Venimos aquí a presenciar y a visitar a la santidad que hay en nuestros difuntos. Porque todos estamos llenos del Espíritu Santo. Nuestros difuntos también. Y esperemos que un día nos encontremos todos en la Jerusalén del Espíritu. Eso es lo que hoy nos han recordado. Jesús ha dado su vida por nosotros para que nosotros aprendamos a amarnos y a desvivirnos por él. Esta es la gran vocación a la que tenemos los cristianos. salir de nosotros mismos para encontrarnos. Y que hoy se pueda hacer presente en medio de nosotros. A mí me gusta recordar que el cementerio hoy está dignísimo. Ayer lo comentaba comiendo con mi sobrino. Y a costa viene el cementerio. Y a costa, por la pobreza, quina falta de consumismo. Eso de por la pobreza. El jardín lleno de flores. Si nos imaginamos, ese Edén de Adán y Eva junto con Dios, por las tardes, a poqueta niña, iban paseando por el centro. Todo lleno de flores. Y nos encontramos con personas que nos han alimentado y nos han dado vida. Y termino ya como muchas veces ya os voy recordando. Estamos aquí, estamos aquí porque nuestros padres se amaban. Signos de amor. Porque Dios les bendijo y pudimos nacir nosotros. Y este nacimiento, nosotros tenemos que sentirnos agradecidos. Pero ese nacimiento provocó que nosotros empezásemos a crecer. Pero nos esperaban no solo nuestro padre y nuestra madre, nuestros abuelos, nuestros tíos, la gente de nuestra calle. Eso se va perdiendo, la gente de nuestra calle. Y teníamos toda una sociedad dispuesta para ayudarnos a nosotros, a encontrarnos con nosotros y a crecer. Catequistas, maestros, monitores. Cuánta gente a nuestro servicio con posibilidad para que si hubo a ser músico, que pueda juntarse a la banda. De ahí hay gente especializada para que le acompañe. Si va a jugar a fútbol, ahí está el gobierno. Donde queramos nos podemos juntar. Y hemos crecido. Y tenemos que ser agradecidos con ellos. Algunos que han tenido mucha paciencia con nosotros descansan ya en el perité. En la paz del Señor. Y hoy tenemos que nosotros... Ellos hoy rezan por nosotros. Ellas rezan por nosotros para que nosotros estemos donde estén ellos. Para que alcancemos la gloria del Señor. Tenemos unos ya que sabemos que están descansando los años. Pero los demás vamos camino. Por eso, mañana, día de difuntos, rezaremos por nuestro. Para darles empujoncito y decirle al Señor qué buenas personas fueron y nosotros las acompañamos. Pero hoy, a disfrutar este día del cementerio, este día de todos los santos en nuestro cementerio, visitando los santos. Y por eso estamos también en Galamagos. Nos vestimos para la fiesta. Para prepararnos para el rey. Y ahora todos juntos promesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concedido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, patatió bajo el poder de Moncio Pilato, fue crucificado, muerte y secultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos y subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Y desde ahí ha de venir a apuntar a los hijos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Nos llamamos hijos de Dios y por eso, precisamente, lo somos. Oremos pues a nuestro Padre con toda confianza y amor. Por todas las personas de la tierra, para que con su amistad, amor y felicidad, sean un signo de anticipo de la felicidad eterna, que tú quieres concedernos a todos, roguemos al Señor. Por todas las iglesias cristianas, para que crezca la solidaridad y se acerquen unas a otras en reconciliación y unidad, roguemos al Señor. Derramamos a los que sufren por la pobreza, calamidades naturales, desgracias, injusticias y persecución. Para que estén convencidos de que Cristo está a su lado, roguemos al Señor. Derramamos a los que sufren. Por los que no tienen valor para romper con la tensión del pecado y por los que no se atreven a comprometerse a seguir el Evangelio de Cristo, para que los santos les inspiren a ellos y también a nosotros, roguemos al Señor. Derramamos a los que sufren. Por todos nosotros, para que construyamos una comunidad, para que la semilla de santidad crezca en nuestros corazones y en nuestras obras, roguemos al Señor. Derramamos a los que sufren. Por nuestros seres queridos difuntos, para que descansen seguros en el amor y en la alegría de Cristo, roguemos al Señor. Derramamos a los que sufren. Señor Dios nuestro, Tú quieres que seamos felices con Tu propia felicidad. Llena nuestra vida de cada día con Tu presencia salvadora. Indúcenos a buscar la clase de felicidad que es auténtica y que dura hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias! Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, nuestro y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, nuestro y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque hoy nos concedes celebrar a la Cidad Santa, la Jerusalén Celeste, que es nuestra Madre, donde eternamente ya te alaban la corona de nuestros hermanos. Hacia ella como peregrinos, guiados por la fe, nos apresuramos jubilosos, compartiendo la alegría de la clonificación de los mejores miembros de la iglesia, en la que nos concedes también ayuda y ejemplo para nuestra deuda. Por eso, con la muchedumbre de los santos y de los ángeles, proclamamos tu grandeza y te alabamos, clamando a una sola vida. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria, oh santo en el cielo. Bendito es el que vive en el nombre del Señor, oh santo en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo y acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. ¡A la noche a nuestro Padre! ¡A la noche a nuestro resurrección! ¡A la noche a nuestro Espíritu! Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presente. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Antonio, sus Obispos Auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Recuerda, Señor, a Vicente Gandía García y a Raúl Juan Martín. Recuerda a Teresa Engo Soler, a Arturo Vila Boluda, a Teresa Gómez San Pedro y a Josefa Gómez San Pedro. Recuerda a Enrique Grasbrú, a Desamparados a París y Calatayud y a sus familiares difuntos. Recuerda a los difuntos de la familia Montpó Cerrán. Recuerda a Juan Blasco Úbeda y a sus padres. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Madre de Loreto, su esposo San José, los apóstoles, todos los santos, Santa María Magdalena. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los cielos, merecían, por tu hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y hoy que somos, nos recordamos que somos auténticos hijos de Dios, por su Hijo y por su Hijo. Y estamos contentos por la santidad que su Hijo nos ha dado a nosotros y que nos hará alcanzar la vida eterna. Nos atrevemos a rezar la oración que el mismo Jesús nos hizo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea el nombre, venga a nosotros en el reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el reino, danos hoy en nuestra patria cada día, perdónen nuestras ofensas, como también a nosotros que nos ha dado a nosotros en su fe, y no nos dejes caer en la tendencia, y nos humillamos en la muerte. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa vida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os dejo, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos de la muerte. La paz del Señor esté con todos vosotros, tal fraternalmente. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ven a mirar a nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ven a mirar a nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ven a mirar a nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ven a mirar a nosotros. este es el cordero de dios el que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del un saludo El cuerpo de Cristo. Amén. 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 No? No. No? No. No? Sí, no. No. No? No. Sí, no. Sí, sí. ¡Gracias! 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 ¿Algús se'l recorda encara del sermón? Nos han deixat la segonfada en la batxaca. Jesús nos ha dicho bienaventurados, pero no nos ha dicho que vayamos con él que nos lo pasaremos bien. Nos ha dicho felices los que lloran, felices los que trabajan. Porque ya nos conocen. Nos necesita a su servicio. Ese es el plan. Por eso es importante que lo tengamos siempre presente. Jesús nos dice, quien quiera seguirme, que cargue con su cruz y que me siga. Por eso es la última parte del evangelio, para que ahora que lo tengamos fresco, no nos invita, nos invitará al final de los tiempos. Pero ahora nos necesita para seguir transformando este mundo para que cada vez haya más años. Oremos. Que adoramos y admiramos, oh Dios, el solo santo entre todos los santos. Imploramos tu gracia, para que realizando nuestra santidad en la plenitud de tu amor, pasemos de esta mesa, de los que peregrinamos, al banquete de la Patria Celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con vosotros y conmigo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Y nos acompañe siempre. Amén. Y os a disfrutar de la santidad de vosotros. Hermanos y hermanas, o de ellos ir en paz. Amén. 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 Estic pensant-nos que tengo un homopole de Madrid, pobreza, se enteren que tornaran al sol, con un un buen sol pero de Lguny. La Olha está pollin. Finalmente. Mi favor. Sólo muy seguido. Gayвид y Humble. Cuchillos. Gracias. 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 Bueno, pues antes de andar-vos en... Dos cosetes para que les tingueu en compte, pero para que contesteu enseguida, no para que se largueu. La setmana que ve, el diumenge, no hi haurà missa en l'Olleria, ni en Montavernet, en ningún poble de la Sifestat. El diumenge que ve, el senyor Cardenal ha suprimit totes les misses, menys els desenterros, per tal que puguem estar a les onze i mitja en la gran celebració en Ontinyena. La parròquia posa autobús. Apunteu-se per saber si em fan falta catorze autobusos. A veure si sou capaços de posar-me un. Digueu-me'l per a fer la llista, i després quedarem a les deu i quart del matí a l'Institut, per a veure amb els missos, i és anar a la missa de les onze i mitja a les onze, la Mare de Déu la Peregrina. Estem en la gran missió, la Mare de Déu Peregrina, i serà de la parròquia de Santa Maria, a la plaça de la Coronació. I allí m'ho referen dos mil caïns. Soles són tres asiprestats. El del Baida, que diuen, el d'Ondinyent i el de Banyeres. Els tres asiprestats, que ens trobem allí, per donar-li gràcies a la Mare de Déu. Però per favor, no feu el tot, una cosa. L'altra cosa. És important també que la diguem present. El dijous passat, em van comprar arxiprest. Ara sóc l'arxiprest, des d'arxiprestat, igual que m'han fet un pla. Bé. Enhorabona. Jo sé, que n'hi ha 3 o 4 persones de l'Ondineria, que voldria que m'haveranat el primer dia que vaig vindre, però el 99,9 no. Alguns ja estan dient, ja se'n va de l'Ondineria, no, això vol dir que m'allargaré més temps de l'Ondineria. Ai, 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 ai. Bravo. Ara sóc parròquies, si prestes a l'Ondineria, doncs... Recordeu. Però... hi ha persones que, com diu Jesús, escolta, escolta, Ya tengo voluntarios para ayudar a los que vinguen. Si se encuentran, ya sabéis que no nos animemos a ir al seminario. Necesitamos ocasiones, pero dicen que nos enviaran un. Pero ya no hay gente colaborada en la parroquia que está ganando. Parece ser que si Dios vol, el tema de la lotería ya no será feina nueva. Ya es un descampamento. Bueno, que algún vaya a Gandía, que refleja la lotería, que la arrossegi, que la repartisca pel polígono, que parezca yo el cobrador del frac. Bueno, pues, gracias por todo el ejercicio, gracias por estar aquí, gracias por este sol tan presos que conozco hoy, y por la megafonia que no funciona, porque si no yo también tengo una veu y la traigo. Bueno, pues hermanos y hermanas, podéis ir en paz. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.